Lo que estoy tan contenta es que todo fue para bien, todo. Desde que yo entré en el 1994 y salí en el 2024, 30 años, lleno de experiencia, vivencias, amigos, gente que vos te rodeaste que jamás pensaste que te ibas a rodear o codear, pero siempre fue para bien, siempre. Lo principal es batallar con esta cruel, sinceramente, enfermedad que tanto es para chicos como para grandes, hombres o mujeres, no tiene. Acá no tiene el que tiene más o menos dinero, no se nota. Y lamentablemente que en estos 30 años me voy de una de las mejores instituciones que tiene Villa Constitución y que es a nivel internacional, con una casa plantada, con una comisión directiva nueva que yo creo que va a ser muy fuerte para que siga el alce. Pero es una pena que siga el alce en este sentido. ¿Por qué? Porque quiere decir que el cáncer sigue existiendo. Nosotros siempre pensamos, cuando inauguramos la casa, que fue el 9 de diciembre de 1999, que a lo mejor iba a ser por poco tiempo, porque después podría ser una guardería, una biblioteca, pero ha pasado y transcurrido el tiempo y estamos con el cáncer. Y yo creo que este pasar que hemos estado con la pandemia para todas las enfermedades y principalmente para el cáncer, me parece que le ha hecho mucho mal. Por el solo hecho que encerrarnos por cuidado, por lo que sea, tanto tiempo, es como que dejamos al médico de cabecera, al médico que va a poder ser del hospital, a tu otro compañero de salud. Entonces, en eso me parece que hemos perdido tiempo. Bueno, Marif, me imagino que habrá sido una decisión difícil, después es mucho pensar, reflexionar, pero ¿cuáles fueron los motivos que te llevaron a tomar esta decisión? El motivo, yo no sé si tanto le he hecho culpa al dejaste que lo tenés, porque nosotros, como creo que lo hace cualquier comisión directiva, cubrimos todos los lugares, somos vocales, somos principalmente voluntarias, somos secretaria, tesorera, presidenta, vice, porque hay veces que la gente no puede, las compañeras no pueden ir. Y la decisión es que sí, lo que nosotros hubiéramos querido, que lo hemos logrado muy poco, tener gente joven en la comisión directiva. Estamos rotando a las mismas personas como pasan en todas las comisiones directivas. Y también, lo que tengo que decir, que también tenemos familia, que vos tenés que estar al lado de tu familia. Yo a tanta gente tengo que agradecer, pero principalmente a mi familia, que siempre me apoyaron, que siempre estuvieron, nunca me dijeron nada por no dedicarme tanto tiempo al alce. Bueno, te llevo un poquito para el pasado. ¿Cuál fue la decisión que te llevó a tomar e ingresar allí al ALSEC? Bueno, la decisión fue en el año 97, 94. Tuve una experiencia muy fea con cáncer, de dos personas que uno ama. Pero igual, nosotros, aunque no conozcamos a las personas, cuando están en este tipo de enfermedad, uno es como que se ablanda. Bueno, tuve un amigo chiquito con cáncer. Eso empezó en abril de los 24. Y en octubre del mismo año, estuvo mi madre. Mi madre murió hace el mismo año. Y gracias a Dios que tengo a mi sobrino, que es una maravilla de persona. Pero tenés que pasar. Se pasaron como dos años viajando directamente a Buenos Aires, haciendo muchas cosas. Vos veías trabajar la gente en ese hospital tan grande que es el Garrahan. Tuvimos la suerte de que él estuviera ahí. Y después, hablando un día con una enfermera, yo dije, yo en algo tengo que hacer, no sabiendo nada, pero siempre se ve que a mí en algo me gustó lo que fuera algo de salud, enfermería. Yo en la escuela primaria fui el mejor junior de la Cruz Roja. Y después trabajé muchos años en un laboratorio de análisis. Y una vecina mía, que por suerte todavía vive Chichastí, me vino a buscar y me dijo, no querés entrar con nosotros a la Comisión del Alce. Y así empezó todo. Marí, ¿qué mensaje se le deja a la comunidad en tantos años que has participado en la Comisión Directiva? Mira, el mensaje, a mí, como te dije, que me gustaría que el cáncer no existiera. no tener que llamar a la gente, convocarla para que nos ayuden en las comisiones directivas. Pero el mensaje que todas precisamos, y voy a hablar especialmente del Alce, ya somos grandes la mayoría y tenemos otras cosas. Queremos disfrutar de la familia, queremos pasear, no estar, viste, siempre activa o que te llamen o que a lo mejor están invitadas para un evento y a lo mejor la compañía no puede ir, te avisan a último momento, tenés que ir. Yo creo que el Alce es una de las instituciones que jamás ha faltado a un evento. Siempre ha estado alguna de nosotros presente. Lo que les digo a las chicas, que siempre hay que estar, siempre, como agradecer. Yo te digo sinceramente que nosotros tenemos mucha gente que hay que agradecer. Mucha gente. Pero también les he dicho a mis compañeras que entre las personas que hay que agradecer está el hospital, está la municipalidad, Arcelo Mitral, Asíndar, Laguón, un montón de gente. Porque a nosotros nos han ayudado mucho y siempre los vamos a ayudar como la base que nosotros tenemos en el Alce son los socios y la comunidad. Que para nosotros es tan importante porque cuando hemos salido con el pañuelito a pedir ayudarnos a ayudar, siempre, todo el mundo ha estado. En este momento tan especial y antes de despedirme que voy a estar, porque las chicas cuando me llamen para algo voy a estar sin trabajar mucho, yo les agradezco muchísimo a ella. Muchísimo a las que no estuvieron, a las que estuvieron y ahora no están, pero yo las llevo en mi corazón. A ellas, como te dije, a mi familia y especialmente a todos ustedes que se toman el trabajo hasta de venir a mi casa. Para nosotros los medios gráficos, radiales y televisivos han sido de mucha ayuda. Hemos hecho un lapso de mucha amistad, casi familiar, que es lo que lo tiene que tener toda institución, porque es una manera de que nos, socorrernos, como yo lo llamo a ustedes, los voluntarios. Para nosotros es importantísimo. Para mí, yo me voy sinceramente orgullosa a la institución que pertenecí y me voy contenta, ¿por qué? Porque entre todas las cosas importantes que hemos hecho, primero fue tener la casa en 1999, segundo, importante, haber comprado un mamógrafo que Villa Constitución no tenía, y tercero, que tenemos la escritura de la casa ya firmada y entregada. Así que a toda la comunidad, a todos, sinceramente, gracias, muchas gracias por todo lo que me han ayudado.